En mi barro está la sed, te sigo esperando si golpeé Mami, si no me pego nunca he tenido un plan B Esos niños están hablando de la fama, la droga, la plata, detrás de la PC Si te quiero pero puede que te falles, he pensado matarme teniendo 16 No me viene con esa cara de malo, si es, pues se quita cuando vos me ves Sé como tú ni saliendo el aceite, sé como el chino golpeando a lo fake Eso que no hablamos de ser real, tampoco decimos ser lo más trap Solo hacemos lo que queremos ser Apaga la luz, así como en Manhattan apaga la luz Que no te quiero ver con ese cabrón Que no te quiero ver besando al otro Y no quiero ver como estás feliz con él Apaga la luz Que mis sentimientos no son como tú ¿Acaso yo te he escrito una canción? Contame la verdad si es mejor que yo Aunque me pongas triste te voy a escuchar bien Otra vez estoy sufriendo, pero ese es por dentro Lo sabe mamá que siempre le cuento Si tengo a dos que lo mueves muy lento Pero esa no son vos Si me tratas lindo pero nada siento Como una artista sin tu instrumento Si esta es lo tuyo, sentada me siento Ya me siento mejor Si te da mañana regresa hoy Temas que son malos los mirangos Niños están hablando de ser mejor Pero no uno de ellos pegadona Pero no uno de ellos los mirangos Soy como tú ni saliendo el aceite Soy como el chino golpeando a lo fe Yeah, yeah Que eso que no hablamos de ser real Tampoco decimos si es lo más trap Solo somos lo que queremos ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no